Hola, gente. ¿Cómo va? No, ¿verdad? Yo digo que bien, pues, ya que hoy salgo un nuevo video de cómo evitar a los animatrónicos de Five Nights at Candice 2, ya que tengo algo de apoyo, otras secuelas de Candice, ya que es uno de los fandoms que he jugado toda mi vida, y después de tanto tiempo, y no sé si quise sacar este video, ya que tengo 22, 25 likes. Bueno, aquí les muestro la historia. La historia se tarda desde el encierro de Candice Burgan a Frías porque los animatrónicos pensaron que mataron al guardia. Ah, y para los animatrónicos se debe meter una presión a Space. Bueno, aquí vamos a empezar con las mecánicas de los personajes. Ya que se pueden ir por el lado izquierdo y derecho, si ves que empieza a ir por las cámaras del lado derecho y llega a tu oficina, ve a la cámara 016 y activa el teléfono. También puedes activar un teléfono cercano, pero eso no te va a servir en las noches finales. Así que les recomiendo activar el teléfono de la cámara 016. Y si se va por el lado izquierdo y ya están en la oficina, activa el teléfono de la cámara 011 y se irá rápido. Pero ten cuidado ya que si dejas el teléfono encendido cuando esté un personaje, este nos cortará el teléfono y no lo podrás usar por un buen rato. Pero puedes utilizar los otros teléfonos de las demás cámaras. Withered Candy y Cindy se van rápido de tu oficina así que apague rápido el teléfono. Aquí les demuestro cómo detenerlos. El siguiente es Withered Jester, este personaje saldrá a partir de la noche 2. Si escucha golpeando una ventilación con cualquier cámara, activa el teléfono para que se espante. Ah, y me lamento por la voz, es que mi voz no estaba buena porque... Quise caer de un vídeo, pero no importa ya que tendrás que activar el teléfono de la cámara que esté golpeando la ventilación. Bueno, este nos descompone el teléfono, aquí se los demuestro. El siguiente personaje es Withered Pingüey, este personaje saldrá a partir de la noche 3. Bueno, las cámaras, escuchen esto. Si ve las cámaras, baja las cámaras o cambia de cámara. Hace esto rápido, ya que a mí no me funcionó ni para esto. Bueno, aquí se los demuestro. Bueno, para mí la noche 3 no me funciona para mí. Aquí se los demuestro cómo se hace. El siguiente personaje es Withered Blanc. Este personaje debe tener más cuidado en la noche 3. Digo, noche 2. Digo, 5. Ah, perdón. Si lo ves en tu oficina, activa el teléfono de la cámara 016. Bueno, en este momento, si ves al otro lado de tu oficina, activa el teléfono 011. Apaga rápido ese teléfono, si no te van a descomponerlo. Por favor, entiéndanme esto. Aquí les demuestro cómo detenerlo. El siguiente personaje es Withered Blanc. En tu oficina, prende el teléfono de la cámara... Una cámara... Bueno, hasta si ves el rostro, pues baja las cámaras o cambia cámara y prende el teléfono de la cámara 013. Y si vas al otro lado, activa la cámara también de 013. O si está... Bueno... Paga el teléfono rápido, si no te descomponen como los demás. Ah, y bueno, como les he dicho, que tienes que bajar las cámaras y ves a rato la cámara. Bueno, aquí se los demuestro. El siguiente personaje es Cat. Si lo ves en una parte de tu oficina, no activa el teléfono. Ah, y si escuchas golpeando la ventilación, pues también tiene el teléfono para qué cámara. Y para activar la cámara que está en tu oficina, prende la cámara del teléfono 013. O si está rata ahí, activa el teléfono de la cámara 014. Bueno, no. Es como decían, así. Si. Y tienes que apagar el teléfono, si no te descomponen. Oye, si ya tienes que escuchar, subir los volumen para que puedas escuchar a Cat golpeando la ventilación. Y prende el teléfono. Aquí ya los demuestro como se hace. Escuela de esta. Tú. Bueno, drinking eso ha sido todo de Como albeitanos ya que voy a mostrar los finales del juego he peligro después de decir este vídeo derecho que muentes. Bueno, vamos a poder. Bueno gente, esto ha sido todo Si quieren que manden un comentario Si quieren que se haga una crítica Bueno, ahora me despido Adiós 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 Adiós